Sí, está programada como siempre y se les ha hecho un tarjetón con una especie de decálogo donde dice qué cosas tienen que evitar. Por ejemplo, una, insistimos mucho, el no los dulces, porque luego pasan aventando dulces y los niños corren. Los niños no dimensionan que hay un vehículo en movimiento, con gran peso, etc. Lo que sí les invitamos es que decoran lo más posible sus vehículos, que es una cosa espectacular. Recuerden que en los últimos años, aunque no nos tocaba a nosotros del comité de romería, ahora sí me toca a mí como rector de la catedral. Hemos tenido contacto y se ha ido como suavizando, porque antes había detallitos hasta algunos de superstición. Por ejemplo, algunos creían que tenían que dar tres vueltas para recibir el beneficio. Después de insistirles mucho, ya lo hacen como con cierta naturalidad. Pasan una vez y listo. Este año lo que vamos a hacer, ya invitamos a los diáconos, son ocho diáconos. Todo el paso, por lo menos de las 7 a las 11 de la noche, van a estar exponiendo el agua bendita, que se había descuidado este gesto. Pues la gente siente como que pasa y nada más pasó. Y ya con el agua bendita como que se sienten más confortados. Ciertamente, el municipio lo que pone son horarios para acomodarlos. Ellos ponen un horario, se acomodan los que se pueden durante ese horario, y llega un momento en el que ellos cierran y dicen a partir de aquí ya no entra nadie. Algunos se quedan ahí y luego lo hacen más tarde, ya que el municipio retiró su operativo.